qué tal amigos como están el día de hoy pues venimos al aire libre y le vamos a tomar fotos a esta pieza vean nada más la mascota y pues para mostrarles un poco lo que viene haciendo la fotografía de figuras de acción antes que nada pues quiero recalcar que no soy experto en fotografía simplemente soy aficionado perdón aún sigo enfermo solo quiero mostrarle pues es como hago yo no mis fotos las hago desde un teléfono en un ambiente que no controlas estamos vean tenemos el sol allá arriba pues tenemos que adaptarnos a las condiciones del clima y sobre todo de la posición del sol para obtener unos buenos resultados en la fotografía a veces la la fotografía puede resultar muy quemada pero vean o sea si la ponen contra el sol pues obviamente va a ejercer sombra si la ponen vean ahí ustedes ya moverían los parámetros ya sea de su cámara o de su teléfono para ajustar la luz de las figuras amigos y pues principalmente obtener ya sabiendo lo que pose es la que van a van a querer ustedes colocar su figura básicamente se le llama composición que es lo que quieren mostrar qué accesorios le van a poner y encontrar un lugar para para este para darle este para hacer una buena fotografía amigos vean este lugar aquí en la naturaleza vamos a encontrar una buena posición y hacerle unas buenas fotografías amigos entonces dejen encuentro un lugar bonito y ahorita continuamos ya encontramos aquí un sitio bien aquí vamos a tratar de hacer alguna foto varias tomas para elegir la precisa no amigos se ve les digo en la intensidad del sol pues si puede afectar o beneficiar de la fotografía eso pues todos lo sabemos pero si la colocamos en un lugar con con sombra a la luz de el día la foto en mi experiencia pues puede salir muy buena amigos vamos a vamos a colocar ahí él la figura y este déjenme la colocó en una buena posición y ahorita les muestro cómo vamos a hacer la foto a esta roca se ve bien para hacer la fotografía cortados elegir una buena pose y y continuamos y bueno amigos vean ahí ya elegimos este sitio este sitio les digo el sol afecta bastante pero puede beneficiar vean nada más ahí está ahí podríamos sacar la foto y listo para lo que les parece igual podríamos buscar otro sitio y la foto saldría increíble amigos pero les digo manejen la sombra la luz del día y obtendrán buenas fotos amigos vamos a sacar las fotos y se las vamos a poner ahí y bueno amigos pues ya tomamos las fotos les digo igual más adelante vamos a buscar otro lugarcito donde más podamos tomarle fotos a este Ayus Zipetion de Mythic Cosmic Legends y pues ya amigos ahora sí que no no soy experto en la fotografía la verdad no 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 soy el máster pero ya llevo un ratito haciéndolo de hobby desde mi teléfono y puedes tener grandes fotografías amigos vale espero que pues no 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 como se llama no les di algún consejo más allá de lo básico espero les funcione les digo el las fotos al aire libre no son tan controladas pero yo creo que un buen este una buena figura en la sombrita y este y salen buenas fotografías un buen lugar vean yo creo que salen buenas fotos ahorita les voy a compartir las fotitos que hice espero les guste espero les gusto espero les digo espero les digo que les guste espero les guste espero les guste este video vale vamos a hacer la review espero subirla antes que este video y pues gracias amigos espero pues sigan divirtiéndose con sus figuras más que nada que ese sea el objetivo diviértanse, jueguen con ellas porque vida, solo hay una que sus colecciones sigan creciendo amigos, que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video, va sigan tomando fotos gracias